Hola que tal amigos de nuestro programa decoración, si lo que buscas es un ambiente relajado y alejado de la moda, el estilo rústico es tu mejor opción. La base de este estilo es volver a lo tradicional, al tiempo de nuestros ancestros. Así que de inmediato veamos nuestros reportajes del día de hoy. El estilo rústico posee un toque auténtico y único, que nos permite una enorme libertad en la composición decorativa. Este estilo es una excelente opción si lo buscamos conseguir en un ambiente relajado, alejado de las modas y más allegado al campo. Aparte de la madera, el barro y la piedra son elementos también muy acertados. Las fibras naturales son otra excelente alternativa. También los cierros horcados pueden ser una excelente elección en cabeceros, lámparas o marcos. Las vigas de madera barnizadas en colores naturales mate son complementos ideales a la decoración del entorno rústico. En la cocina, una gran mesa de pino y sillas cómodas son mobiliarias ideales. Además, armarios abiertos que dejan al descubierto nuestra vaquilla son complementos ideales. En las habitaciones, camas de metal o de hierro forjado son excelente alternativa a los muebles de madera. Los complementos que reflejan un estilo relajado, campestre y muy influenciado por la vida al aire libre son esenciales. Añada, por ejemplo, algunas sillas de sauce alrededor de una vieja mesa de roble. O incluya algunas piezas talladas de madera y ubíquela cerca de la chimenea. Añada asientos cerca de un lugar acogedor, como puede ser un hogar a leños o a una estufa, y complemente el espacio con cojines y almohadillas. El diseño de la tela de los cojines también puede servir como elemento para lograr cambiar una pieza rústica con otros artículos no tan rústicos del cuarto. Los diseños tradicionales también pueden transformarse mediante unos pocos toques en un estilo rústico. Una cama hermosa y tradicional de sauce, por ejemplo, puede combinarse con mesas de luz de estilo campestre. ¡Gracias! En este momento me encuentro en compañía de Yahaira, desde la tienda Senda, quien nos va a hablar acerca de estos curiosos elementos que tenemos en el día de hoy, haciendo alusión a nuestro tema que es el estilo rústico. Yahaira, ¿cómo estás? Bien. Yahaira, desde hace un ratico estoy observando este plato, que a mí en lo particular me parece sumamente lindo e interesante. Yo quiero que tú nos comentes un poquito acerca del material con el que está hecho, la pintura. Háblanos un poquito de él. Bueno, este plato está hecho de barro. Es algo realmente artesanal, hecho a mano, y el cual, el borde, está hecho de una fibra que se llama ratán. El ratán es una fibra que viene de Indonesia, que realmente se produce en África, Asia y Asia. Es algo que se puede utilizar en centros de mesa, también para el comedor, se puede utilizar también para mesas de centro, hacer adornos y otros tipos de cosas. Es realmente un objeto totalmente decorativo. Perfecto. Y este material, el material del centro, ¿en base a qué está hecho? Bueno, en base a, está pintado de mano, entonces agarran y le sacan como si fuera un pedacito para que quede realmente lo que es el barro. Ok. Y sintetizado. Que parece una pintura, pero es totalmente, o sea, natural. Sí, es todo a mano. Perfecto. Ok. Y en el caso de esto, parece como si fuera un velón, pero no es un velón. Entonces yo quiero que tú me digas exactamente qué es esto que está aquí. Bueno, esto es un incinerador de olor. Incinerador de olor. Entonces esto, se le quita esta partecita de aquí. Que es como si fuera una mechita. Sí, que es una mecha. Entonces uno deposita la pequeña porción del olor aquí, entonces vuelves y lo entras y ya prendes la mecha y comienza a fluir lo que es el aceite, el olor. Está hecho también, al igual que el otro, de ratán. Pero esto es un ratán que viene proveniente de, al igual que los otros, de Asia. Lo único que este ratán es pintado. Aquel era un ratán natural. Natural. Y este es un ratán ya pintado. Y en el caso de este incinerador, ¿cuál es la manera ideal para uno colocarlo en el hogar? ¿Cuáles son los lugares donde podemos utilizarlo? Bueno, se puede colocar en lo que se llaman aparadores o muebles de televisión. Perfecto. En la parte de arriba, para que en realidad le dé un ambiente y un frescor a la casa. Y no se pueden colocar en el baño, en el caso de que a mí me interese. Pero claro que sí, que se pueden colocar en el baño. Entonces yo veo esta parte del incinerador y hay otro que me parece que va en la misma línea. Yo espero que tú me corrijas. Y es esto que vemos aquí. Esto es un candelabro. Sí. Entonces estos candelabros se utilizan más que nada en ya lo que son el estilo de playa, para ponerlo encima de la mesa, como centro de mesa. Se le pone aquí, en este huequecito que se ve aquí, se pone un veloncito pequeño, en el cual se prende. Eso lo utilizan más para restaurantes que tienen que ver en cosas de la playa, como centro de mesa de mesa. Pero en el caso de este, entonces este sí no utilizaría el aceite que sí le ponemos a este otro. No. Se pudiera utilizar comprando en las pequeñas otras tiendas que venden este tipo de cosas, que traen los veloncitos como con su aluminio. Tú lo puedes poner y se puede utilizar realmente. Ok. También está al igual que el otro, hecho de barro. Perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Esto, ¿esto qué es? Esto es un jarrón. Este jarrón es hecho de ícara de coco. Ok. Esto es un detalle muy interesante porque quien lo ve a simple vista, no se imagina que es de ícara de coco para nada. No, porque es algo realmente trabajado a mano. Tú ves que las línecitas que tiene aquí hechas son realmente pintadas a mano. Y es un material sumamente resistente. Eso se puede caer, se puede mojar y no le va a pasar nada porque más o menos eso es el estilo que nosotros vendemos. Cosa que realmente sea práctica, pero que realmente nosotros la podamos utilizar a la hora de decorar. Y ya el último detalle que nos hace falta es este, que es una especie como de lámpara, ¿verdad? Sí, estos son lámparas o apliquen. Ok. Esto nosotros lo utilizamos para ponerlo en los techos o se puede marcar en las paredes. Entonces se coloca de esta manera, se enciende el volvillo y la luz que refleja va reflejada de este color. Vienen en diferentes tipos de colores, desde naranja, amarillo, azul, agua, los colores céntricos que realmente se llevan en el estilo rústico. Y los hogares de la casa que son idóneos para poner ese tipo de lámpara, ¿cuáles serían? La terraza. La terraza. La terraza es el lugar que más se puede colocar esto. Perfecto. Yajaira, muchísimas gracias. Y mientras yo sigo aquí todavía en compañía de Yajaira, ha llegado el momento de utilizar la creatividad realizando ese detalle rústico que quizás le haga falta a tu hogar en nuestro segmento Hágalo en Casa. Hola, mi nombre es Pedro Oviedo. Estoy en la Escuela Internacional de Artes Aplicadas. Hoy vamos a trabajar con el acabado decorativo craquelado. Es una especie de un acabado rústico. Vamos a utilizar faux cream color, una tinta colorante. Vamos a utilizar hega y dos tipos de pintura. La base y la hega que se aplica primero y después el color para cuando craquele se vea el color de abajo. Se puede utilizar un color diferente abajo y un color diferente arriba para que tenga un efecto de craquelado y se vea como dije el color de fondo. Comenzamos con la aplicación del color de fondo que ya está aplicado. Luego vamos a darle la hega o la cola. Puede ser también un barniz. No importa, siempre y cuando sea un material que tenga espíritu, es decir, que no sea acrílico. Para trabajar sobre el acrílico, el efecto es que el acrílico y el barniz o los materiales a base de espíritus o aceite craquelan cuando se le pone encima un material acrílico. Comenzamos entonces después de aplicar la base de color que he deseado con la hega cola o con un barniz, en este caso la hega. Bien, ahora vamos a dejar que el material, la cola, seque. Estamos haciendo esta muestra en un cartón, pero esto se puede realizar en paredes, se puede realizar en madera, se puede realizar en cualquier superficie que usted desee para lograr este acabado. Debe dejarlo secar al tacto un poco, bastante, que no quede muy seco y tampoco muy húmedo. Ya tenemos la hega, la cola o el barniz seco en la pared y se procede ahora a tocarlo, está bastante seco y se procede ahora a la mezcla de los colores. Bien, en este caso utilizo los colores blancos, rojo y azul para lograr un color uva. Sabe que la combinación del rojo y el azul da morado. Al añadirle el blanco, pues me lo va degradando hasta lograr un color uva claro o es decir un lavanda o algo así. Puede utilizar cualquier color, siempre recordando que el color de abajo debe ser diferente al color de arriba, para que se note el craquelado. Bien, ya pinté la pared con el color final. Ahora quiero acelerar el proceso, porque esto sucede de una manera natural, se craquela de una manera natural, pero quiero acelerar el proceso un poco con el blower. No lo aconsejo que lo hagan en la casa, sin embargo, si se puede dar unos toques con el blower para acelerar el proceso, pero es mejor que suceda natural. Bien, aquí hemos terminado algunos detalles. Utilicé la pega fina para que quedara un craquelado fino. Y como dije anteriormente, puedo utilizar cualquier color abajo, siempre que sean dos colores diferentes. Mientras más pega, cola o barniz, más abierto queda el craquelado. Ahora vamos a ver otro acabado ya en la pared, que se realizó anteriormente en el estudio, en otro color, ya más real, porque es en la pared. Estuvo con ustedes Pedro Oviedo en su segmento Hágalo en Casa. Hágalo en Casa. En el día de hoy, creamos y aprendimos todo sobre la decoración campestre. Ahora, estás listo para utilizar las técnicas correctas de este estilo relajado, influenciado en el aire libre, que denota antigüedad e historia. Yo soy Maciel Montaz y esto fue Decoración. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!